En Cancún, un enfrentamiento entre grupos antagónicos narcomenudistas en la playa del Hotel Siva, en una playa de Bahía Petempich, en Puerto Morelos, dejó un saldo de dos presuntos delincuentes muertos, turistas heridos y dos personas junto con una embarcación secuestrados momentáneamente, informaron la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. El titular de la dependencia, Oscar Montes de Oca, dio a conocer que el jueves, horas antes, se llevó a cabo la detención de ocho sujetos con 21 armas cortas, tres largas, dos mil cartuchos aproximadamente y 14 paquetes, al parecer de cocaína, así como el vehículo utilizado por los sujetos que perpetraron el ataque armado el pasado 20 de octubre en Tulum, el cual cobró la vida de dos extranjeras.